Cuatro mil pasas De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Ya todito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas Ni tiendras, ni aromas Ya todo murió Me prestarás tus ojos moreno Los llego en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil pasas Que tanto quería Que mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Me prestarás tus ojos moreno Los llevo en el alma Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Si vieras que solas Me prestarás tus ojos sí El hombre es un nuevo